¡Hola amigos! Estamos muy contentos de estar con ustedes en un episodio más de Beauty Girls. Yo soy Lula. Me da muchísimo gusto de nuevo estar en un episodio más. Yo soy ESA. Muchas gracias por escucharnos de nuevo. Yo soy Lilia. Y hoy tenemos un episodio muy romántico. Ah, como en carrusel. Love is in the air. Sí, es súper romántico y es muy bonito porque habla como un poco del compartir, del tener apoyo y qué mejor que de la persona de la que amas. No, pero es que creo que además de muchas cosas que ya compartimos, como el tema del blogging, el tema de este podcast, ser amigas. Ajá, exacto. También compartimos el tener parejas que nos apoyan, parejas que creen en nuestros proyectos, que creen en nosotros y que en realidad también son parte importante, creo, de lo que hacemos cada día. Y para que comencemos por el principio, quiero que... O sea, les vamos a contar un poquito de nuestras historias de amor. Bueno, y vamos a comenzar con la historia de Lilia. Mi historia de amor se remonta a hace nueve años. Este... Conocía... Bueno, de hecho, mi historia de amor se remonta desde hace muchísimo tiempo porque Luis y yo nos conocimos en la primaria. En segundo y tercer año de primaria estuvimos juntos. ¿Qué? Sí. De hecho, su mamá fue mi maestra de inglés en tercer año. And how well do you speak English? I'm not gonna say anything about that. Este... No, pero, o sea, entonces yo lo conozco desde hace mucho, mucho tiempo y nos reencontramos por Facebook. Cuando empezó Facebook, ya sabes que agregabas a todo el mundo. Entonces, de eso, de que agregas a alguien de la primaria y de repente te aparecen como sugerencias, ¿no? Y te aparecen como todos los de la generación y que empiezas a agregar a gente. Para ese entonces, yo tenía otro novio, mi ex novio, ¿no? ¿Qué? No fue el primero. Y, y pues nada, o sea, cuando nos reencontramos por Facebook, era como... Ya siendo mayorcitos. Ya siendo mayores de edad y todo, ¿no? Así como que, ay, qué padre, como reencontrarnos los de la primaria. Y era como de esos tipos de conversaciones de, hola, ¿cómo estás? Qué gusto encontrarte, ¿no? Ja, ja, ja. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás estudiando? Y así, ¿no? Y después pasaban como seis meses y dejabas la conversación en visto cuando a nadie le importaba. Ajá. Y otra vez así como de, ay, qué milagro, ¿no? Hay que vernos. Ya saben, esos, este, como... Lapsos. Exacto. Lapsos en que según te vas a ver, pero jamás haces nada, ¿no? Así como que lo dejas pasar. Así, nos vemos. Ajá. Ajá, exacto. Así como que sí, luego nos ponemos de acuerdo y nunca pasó nada. Hasta que un día así pasó. Así como que hay que vernos esta semana, no sé qué. No, que sí, que qué padre reencontrarnos, bla, bla, bla. Y valió. Ay, ¿cómo que valió? O sea, te lo besoquéaste ahí. No, 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 no. El flechazo real. No, qué valioso, ¿no? Ya, terminamos ahí besándonos. Les voy a confesar porque valió, porque yo tenía novio cuando lo fui a ver, pero lo fui a ver en plan de amigos. ¡Qué buen chisme! Lo fui a ver en plan de amigos. Oh, my God. Está bien chido esto. No me juzguen. Eso ya fue hace muy tiempo. No me juzguen, exacto. Ya lo puedo contar. Este, yo lo fui a ver en plan de amigos de que, ah, no, pues qué padre, o sea, reencontrarme con alguien de la primaria, que además yo me encantaba mucho de su mamá y de su hermano, porque justamente su mamá era mi maestra de inglés, o sea, yo le tenía como mucho cariño, y su hermano era como medio compañero de mi hermana, la más chica, ¿no? Entonces, como que ya nos conocíamos hace mucho, y este, y les digo que ya valió, porque cuando lo vi, fue como cuando ves a alguien y te explican como lo que es el amor a primera vista. ¡Ay, no puede ser! Entonces, yo dije, ya valió, pues porque yo tenía novio. Sí, así de, ya valió la otra relación. No, ya valiste, güey. Creo que es lo más romántico que te he escuchado decir, Lelia. Es que, literal, yo digo, no vino, no vino, no vino Luis Ben. Ah, es que no vino, pero hay que explicar que él luego nos va a grabar en el estudio. Sí, sí, porque es apoyo moral. Porque es apoyo, exacto. Entonces, este, yo, o sea, lo vi, sentí como esa sensación como del lover first sight, que yo lo, o sea, literal sentí como la electricidad así como de, ¿qué está pasando? Nunca lo había sentido antes. Pensé que la romántica del grupo era Lula, o sea, y yo ahorita, pues ya. Pues así, y, o sea, en ese primer como reencuentro, pues ya nos platicamos así como de lo que nos gustaba, qué estábamos estudiando, yo estaba estudiando en ese entonces también, y entonces fue así como que muy de, qué padre reencontrarnos, como que platicar de los compañeros que recordábamos. Yo, la verdad es que no pasé tanto tiempo en la misma escuela, o sea, solamente estuvimos juntos dos años en la primaria, ya después yo me cambié, y él siguió en esa misma escuela, entonces como que me platicaba de los compañeros que yo recordaba así como qué es lo que pasó con ellos, y yo le platicaba como que no, pues yo estoy estudiando la uni, bla, 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 y ahí fue como que cuando nos reencontramos. Ya después seguimos como en contacto, y como un mes después corté con mi exnovio, y empecé a andar con él. ¡Wow! Y así, así fue la historia, pero algo muy chistoso es que éramos novios en la primaria, y de hecho él me escribía cartitas como en origami, en donde me ponía... Dime que todavía las tienes. No, las diré. Hay que ser práctico esa, por favor. ¿Sabes? Lo quiero ver, o sea... No soy mucho de guardar cartitas de exnovio, entonces cuando tengo un nuevo novio, tiro a la delantería. ¡Morra! 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 No pasó, Néstor, no pasó. Pero sí recuerdo que me escribía como, te quiero, o sea, no era como decir, te amo, o sea, pero éramos muy chiquitos, así, sí, pero era como que te quiero, y mandabas como que la cartita y así, y yo le respondía así, yo también, y así. ¡Oh, ya mordé todo lo vivas! Pues, ajá, entonces fue como que muy gracioso que nos acordábamos que éramos novios como que de primaria, y de hecho su mamá recuerda mucho que yo era su novia en la primaria, no, de su hijo, este, y que nos reencontramos como muchos años después. Era me chupi, era el destino. Sí, era el destino, literal. ¡Wow! Ahora tú es saber. Las voy a dar a elegir la forma en la que quieren que empiece esta historia. Hay una forma chistosa, otra así morbosa, chisme sabroso, y otra como, no sé cómo explicar. La primera, la primera opción es, conocí a mi novio en un bar. Ok. La segunda opción, yo también tenía novio cuando conocí a mi novio en un bar. Ve, no son la única, no se sientan mal, no son las únicas. Y la siguiente es, a mi novio le gusta la moda. Ya, dos. Esa es la última, ¿no? Porque lo quiero para un tema de podcast. Ah, sí. Entonces, la dos. ¿La dos? Ok. Todo esto pasó porque antes de mudarme yo a Ciudad de México, yo vivía en una ciudad que se llama Mexicali, está en Baja California. Saludos a todos mis amigos de Mexicali. Sí, 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 sí. Se te nota lo norteña, hombre. Y en ese entonces yo me había reencontrado con un amigo de toda la vida y empezamos a salir y yo no estaba todavía segura si quería una relación o no y todo. Y justamente cuando hablamos de comenzar una relación, yo me vine a 10 días a Ciudad de México a hacer cosas con mi blog de moda en ese momento, ¿no? Y justo estando aquí me topé con la oportunidad de poderme venir a estudiar en especialidad por seis meses. Y es una oportunidad que de repente salió así de la nada y tuve que tomar una decisión muy rápida. Entonces, justamente cuando terminaron esos 10 días, dije, voy a tener que comprar mi boleto ya para venirme a estudiar la especialidad. En este momento en el aeropuerto abrí así rápido la laptop y lo compré de ida solamente, de venir para acá. Porque dije, una vez que regrese a mi rutina ya no lo voy a hacer. El día que regresé, obviamente llegué con la noticia con este chavo con el que estaba saliendo y le dije, ¡Ay, voy a mudar a Ciudad de México! Y yo era así, ¡sabía que me ibas a abandonar! Entonces me presionó mucho, y lo entiendo, la verdad no lo juzgo, para que nos pusiéramos, ¿no? Entonces empezamos a andar al mes exactamente, yo me vine para acá. Entonces siempre fui como la que lo abandonó justo cuando íbamos a darnos la oportunidad de empezar una relación, ¿no? Entonces todo pues estaba un poco mal. O sea, desde que llegué día uno, pues sí, siempre fue esta sensación así como de me abandonaste, ¿no? No nos diste una oportunidad. Y pues yo estaba siguiendo mi sueño, ¿no? Entonces era como complicado. A las dos semanas justo de estar aquí, gracias a la escuela de moda donde vine a estudiar, un saludo a las chicas de Imodae y gracias por creer en mí y por hacerme hasta de conseguir un novio. Ah, es de hacerme de casa, ¿me enteras? Entonces, gracias a las chicas que fundaron esta escuela, hicieron un evento en un bar en Jules Basement, se llama en Polanco, que es un como speak easy que entras a través de un refrigerador en un vaso, está loco. Entonces yo entré obviamente así provinciana, vestida azul, belisi, de flores y todo. Y me presentaron al entonces maestro de marketing y maestro de cool hunting. Y no fue nunca mi maestro Agustín, pero ahí lo conocí, me cayó bien, estuvimos platicando un ratito. Al rato ya él se fue con otras amigas a platicar, yo me quedé platicando con otras personas. Y dije, estoy aburrida, voy a ir a platicar con el maestro que me cayó bien. Entonces el maestro, se los juro que sí fue. Agustín dice, me gustó el maestro. Agustín siempre dice que yo me enamoré a primera vista y que obviamente yo lo fui a buscar y todo, pero no es cierto, o sea, realmente me cayó bien. Estaba él con una amiga mutua y empezamos a platicar, empezamos a platicar creo que de Mad Men o algo así. Y me cayó súper bien y estuvimos de repente tres horas hablando de Mad Men, ¿no? Entonces pasó, o sea, no pasó, pasaba de ahí, ¿no? Después él me agregó a Facebook y empezamos a platicar. Él dice que yo le coqueteé, pero no es cierto, se los juro. Así es. Les voy a enseñar la conversación, de verdad. Porque me dijo, oye, pues a ver si un día nos tomamos un café o algo para platicar de lo que haces, porque él es marquetero y pues tiene algo que ver con lo que yo hago. Y yo le dije, ah, pues me valdría mejor como ir a cenar. Y el pensó que no está. Ay, 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 ay. Pero yo estaba coqueteando. Déjenme justificar porque yo salía de la escuela a las nueve de la noche. Obviamente no podía ir por café porque no había tiempo para ir por café. Entonces tenía que hacer cena. ¿Podría ser el sábado a desayunar? No sé, no lo pensé. El punto fue que ya después salimos un día a cenar y todo y empezamos a platicar. Y ya pasaron varias veces en las que nos vimos. O sea, a lo largo de, ¿qué sería? Como mes y medio, ¿no? Uy, saliste mes y medio. ¿Y no sentías así como, sí me gusta? Al final. O sea, como que al final sí. Porque al principio, pues yo estaba en esto, justamente cuando casi lo conocí, pues también troné con el chavo que andaba allá. Entonces yo andase como que bajoneada porque pues también me sentía como que, pues le había quedado mal a alguien, ¿no? Pero pues en el inter empezamos a platicar y todo. Empezamos a salir, pero salir normal como amigos. Nada de beso, nada de mano, nada de nada, ¿no? Y ya fue hasta agosto. Todo esto pasó en principios de junio. Y ya en agosto fue cuando ya pues fue muy claro que íbamos a tener como nuestro primer date. En plan date. Y pues sí, de ahí ya nos lo solté y ya vamos a cumplir casi cuatro años juntos. Ahora tú. Ay, pues yo lo fleché. Así que sí, bebé. Pero, o sea, yo lo conocí en arquitectura. Los dos somos arquitectos. Y yo estuve un año en Canadá. Entonces como que regresé a la escuela y de repente lo conocí. Y él llegó como que un día así conmigo súper abierto, súper buen pedo, ¿sabes? Así como de, ¿qué onda hoy y tú? ¿No te había visto por aquí? ¿Qué onda? Entonces yo... Enseguro. Ajá, en segurito. Y yo dije, ay, este, justamente este llegó muy segurito. O sea, yo me imaginé como es desmadrocito, ¿sabes? O sea, es como de esos güeyes desmadrocitos que andan buscando así como, ay, ¿con quién me llevo? Y con quién me hago amigo. O investigando de la nueva, ¿ya sabes? Así como a ver de dónde viene, a ver quién es y sacándome información. Entonces yo así como, a ver, aléjate. Y así como, ay, no, déjame en paz y así, ¿sabes? Y él era así como... En difícil. En difícil. Yo aquí cotizándome. Y entonces él era súper insistente conmigo siempre, ¿sabes? Así de que salíamos de clase y como que nos ve, me ve, me esperaba fuera de mi salón y era así como, te invito a cenar. Y yo como, no, gracias. Bueno, te acompaño a tu coche. O sea, pero era siempre, todos los días estaba como buscándome y así, ¿sabes? Y entonces yo tenía una amiga y me decía, es que le gustas. Y yo, ay, claro que no, ¿sabes? Pero porque yo tenía esta imagen de Beto como súper relajiento, por como él se acercaba a mí, como súper abierto, sin penas y así. Yo decía, es que él es abierto y como súper amigable. Y no, resulta que el niño es tímido, que es así el más inteligente del mundo, súper trabajador, súper enfocado. Pero, ¿sabes? Como que no llega con cualquier persona a platicarle, no es abierto. Realmente le gustaste a mí. Sí, o sea, sí. Y lo digo, sí, segura, porque de verdad, ahora que ya tenemos 10 años, o sea, me doy cuenta de que de verdad no es así, ¿sabes? Como yo lo conocí, como esa primera impresión que yo tuve de Beto, no tiene nada que ver como él es como en la vida. Entonces, obviamente que pasó el tiempo, nos empezamos a hacer amigos, o sea, como que sí, yo lo empecé a invitar como mucho a planes. Yo era como la organizadora de fiestas, salías al antro y todas esas cosas en la escuela. Entonces, yo como que siempre lo invitaba y él siempre iba. Él odiaba el antro, pero siempre estaba. Entonces, pues una cosa llevó a la otra. De repente... Cuando en mi lenguaje decimos una cosa llevó a la otra. No, o sea, como que ya... Sí, sí, ya. No, o sea, nos hicimos novios. O sea, ya pasamos de ser compañeros a ser amigos y luego ya fuimos novios y pues ya. O sea, como que sí hemos andado como mucho tiempo, pero también hemos tenido lapsos en los que hemos cortado, regresado y así. Hasta que se casan. Hasta que nos casamos y ahora ya es mi esposo. Pero, ¿en qué momento como de su relación o, ¿sabes? Como ustedes empezaron con su proyecto, o sea, con esto que hacemos ahora. Yo lo empecé antes de andar con mi actual novio. O sea, fue como, no sé, como seis meses antes de que yo conociera a Felipe, ¿no? Se llama Luis Felipe, sí lo dije de todas formas. Sí, oigan, es que parece que tiene dos novios, Luis y Felipe, pero es el mismo. Y cabregui, y sí, todos. Pero no, es uno solo. Y este, yo lo comencé seis meses antes de conocerlo, pero justamente en otros podcasts les he platicado que yo no le decía absolutamente a nadie que tenía un canal de YouTube, ni, o sea, absolutamente a nadie, excepto de una persona. Y entonces cuando yo empecé a andar, es que la historia de nuestro noviosgo tiene muchísimo drama al principio de la relación. Pero, o sea, el chiste es que yo como que todavía ni siquiera sabía para dónde iba eso de YouTube, si es que lo quería hacer. O sea, era algo como que realmente es súper mío, entonces tampoco se lo compartía. Pero ni a mis padres ni a nadie, o sea, no era como que algo que yo... No era personal. Sí, exactamente. Y recuerdo, bueno, mi novio es músico, recuerdo que él era súper presumido, es que yo voy a tocar acá, y yo voy a hacer no sé qué, y que mis bandas, bla, 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 bla. Y soy cool, soy muy cool. Y soy cool. Ajá, y así como que yo, la verdad, no es por nada, pero siempre fui súper buena en la escuela, pero no era de ese tipo de matadas y así como súper nerds, no, o sea, pero siempre me fue muy bien y tenía como muy buenas calificaciones y no me costaba como mucho trabajo. Entonces como que él me trataba de decir, y tú así como que lo único que haces es estudiar y no sé qué, así como que yo soy cool, rockstar, y tú así como que más tradicional, ¿no? Pero tú querías estar aquí, güey. Entonces un día como que se la sacó así de, pues, o sea, no nada más estudio, tengo un canal de YouTube y así como que hago estas otras cosas que me gustan, porque como que el tema de él era como que no quiero encasillarme en hacer lo que la sociedad me dice, ¿no? Como que yo quiero ser músico y es lo que voy a hacer y no me importa lo que los demás digan. Seguir mi sueño. Exacto, yo voy a seguir mi sueño. Y como que él me decía, tú eres como que mucho más tradicional y te imagino como que en la oficina y no sé qué. Y tú casándote de blanco con siete hijos. No tanto así. Pero, pero sí era así como así. Y entonces un día sí recuerdo así como que, pues, tú puedes hacer lo que a ti te gusta, pero yo también puedo hacer lo que a mí me gusta y es más. ¿Y qué crees? Yo soy más cool porque yo puedo hacer las dos cosas. O sea, no estoy limitada, no estoy limitada a ser YouTube Rockstar y a tener mi carrera. O sea. Te vengo manejando, empoderando, multitasking. Exacto. Así de, excuse me, yo también puedo hacer muchas cosas y no nada más una. Entonces, al principio la verdad es que yo, él no sabía, obviamente. Y yo como tampoco le daba mucha difusión en ningún tipo de red social ni nada, pues no sabía hasta que un día sí le dije como de, bueno, pues yo hago esto también a la party y también tengo cosas que me gustan así como tú y también las hago y no hay ningún problema. Y fue como la primera vez que él se dio cuenta de que yo tenía como mi doble vida, ¿no? Así como que en las mañanas estudio y en las noches hago videos, ¿no? Pero ese fue como el primer acercamiento y que él supo así. Ajá, de cómo supo. Exactamente. Qué curioso. Agustín es el primer novio que tengo que, lo primero que me dice cuando le explico qué hago es qué padre lo que haces, o sea, qué cool lo que haces. Y es algo, híjole, muy delicado para mí porque muchas de las parejas que tuve anteriormente o de las dates que tuve o de personas con las que estaba saliendo, yo me sentía muy juzgada, o sea, muy juzgada por que parecía que estaba jugando a los vlogs, ¿no? O que pensaban que lo que estaba haciendo es tonto o que pensaban que lo que estaba haciendo era mientras me casaba, ¿no? Y me costaba mucho trabajo que me tomaran en serio en ese aspecto. De hecho, era todo un tema porque siempre me desilusionaba de gente con la que salía porque eran súper, ajá, horribles los comentarios que hacían acerca de esto que a mí me apasionaba tanto, ¿no? Y creo que eso alcanzó un impacto muy positivo en mí y en mi relación con Agustín que desde el momento uno en el que le expliqué qué hago, qué me vine a estudiar, qué quería hacer, qué soñaba, fue así como de, qué padre, hazlo, qué cool lo que estás haciendo, te motivo. O sea, al grado de que ya cuatro años después ya vivimos juntos y hasta me cedió un cuarto para mí sola en el departamento para poder hacer mi estudio y trabajar ahí, ¿no? O sea, ese nivel de apoyo, ¿no? Y él se va a un coworking solo y trabaja. O sea, y siento que eso para mí ha sido muy relevante porque nunca tuve que esconder qué hacía, por el ser juzgada, que eso lo hacía con anterioridad, pero siempre fue un tema de, le tengo que compartir más porque él ha llegado a nutrir de una manera muy positiva todo lo que yo hago. Me ha hecho mejor profesionista, me ha hecho abrirme un poquito más, de repente soy muy cuadrada y muy dura, ¿no? Y poco a poco voy mejorando ese aspecto, pero siempre supo lo que quería hacer. De hecho, a él más bien le tocó la transición entre que estuve ahí dilucidando si la vida me estaba llevando en el mundo de la belleza, si tenía que cambiar la moda por la belleza, ¿no? Y hace un año y medio que decidí así de que, ok, me voy a tomar en serio esto de ser beauty blogger y voy a empezar a ser beauty blogger, que no tiene mucho tiempo, a él les tocó esa transición, ¿no? Y fue un tema de, pues tú hazlo, si es lo que te gusta, creo que tienes experiencia. También me comparte mucho su opinión, a veces dura también, de este podcast tuvimos retroalimentación de su parte en la primer tryout que hicimos, pero sí siento que es alguien que empodera lo que hago y que también lo va inspirando y me siento con muchas ganas de compartirle todo lo que estoy haciendo. Y es que es súper importante, yo también sentí eso con Beto, justamente, o sea, yo tuve como una pausa en el noviazgo que sí fue larga y justamente cuando nos volvimos como a reencontrar, ¿sabes? Que no regresamos como novios, pero que nos volvimos a ver porque nos dejamos de ver un año, o sea, literal en un año ni siquiera nos vimos, ni un mensaje, nada. Y nos volvimos a ver y yo estaba justamente en este trabajo que les digo que odiaba y era ya cuando estaba como súper cansada. Y justamente le conté de, es que me quiero dedicar a hacer esto, o sea, porque me gusta la moda, porque ya sabes, ¿sabes? Es como que me apasiona hacer y me dijo, es que tú todos los días lo podrías hacer porque todos los días te vistes bonito, ¿sabes? Ay, Beto, qué bueno que volviste. Y como que me dijo, todos los días te podría tomar una foto porque el real, como que así eres, ¿sabes? Como que no tendrías que empezar a hacer algo nuevo porque así eres tú. Y fue como, me voy a ir a estudiar a México. Y él justo acababa de regresar a Querétaro, de que había estado viviendo aquí dos años. Y justo cuando él regresó, yo me vine y fue cuando empezamos a ser novios de nuevo. Y fue súper apoyo, y de ese apoyo que a veces hasta un poco te abruma, porque creen tanto en ti, que tú dices, ay, así como, ay, sí, sí, ¿sabes? Y entonces, de repente íbamos como con sus amigos y él contaba súper emocionado lo que yo estaba haciendo y a lo que me quería dedicar y tal cosa. Y de repente yo sentía como, híjole, sí, pero, ¿sabes? Es como que no siento que soy tan chida como me estás pintando. Y sí, siempre he sentido como muchísimo ese apoyo de él. Lo que les decía también de que está súper comprometido. Él es parte fundamental de Lulalogy. O sea, y literalmente no nada más como en este apoyo como emocional, sino también en la práctica. O sea, él me ayuda muchísimo en el tema de tomarme las fotos, en el tema administrativo. También él es como el departamento de producción y administración. Y me gusta mucho porque realmente sí somos como un matrimonio y sí somos ese equipo, ¿sabes? Como parte de eso. Yo lo apoyo a él en el tema de arquitectura y él me apoya a mí en el tema del blogging. Y creo que es algo súper cool porque como dices esa, a veces se nos olvida o por lo menos a mí a veces se me olvida muchas cosas por lo que quiero trabajar o por lo que quiero hacer y como que es mi ancla, ¿sabes? De repente o en el tema de que digo, ¡ay, qué afortunada soy que tengo esto ahora! Y como que él me dice, no, a ver, tienes tanto tiempo trabajando por esto. No es casualidad y no es suerte. Lo has trabajado. Y entonces siento que es súper importante que tengamos como esa persona al lado que sí nos motiva, que sí nos empuja, pero que también nos ayuda a ver que estamos haciendo las cosas bien, que nos las merecemos, que vamos por buen camino, que también te digan, ¡ay, me siento orgulloso de lo que haces, de lo que logras! ¿Sabes? Como que lo que te emociona a ti, le emociona a la otra persona. Siento que es algo como padrísimo poderlo compartir y que al final de cuentas nos mantiene súper motivadas. Pero quiero que me cuenten ustedes ahora como ustedes en qué involucran como a su pareja en sus proyectos o como en qué forman parte de su vida. Pues mi novio, al principio cuando empecé a ir a eventos, por ejemplo, que no conocía a ninguna persona, me daba como esta cosita de qué voy a hacer, qué se supone que tengo que, o sea, como que no sabía, no tenía idea de nada. Y muchas veces él me llegó a acompañar como de ayúdame, o sea, no sé con quién hablar, no tengo, o sea, ningún amigo, apenas empezaban. De hecho, no había ni youtubers. A mí me invitaban a eventos por mi blog escrito al principio, ¿no? O sea, como que no había... Y casi pura prensa, me imagino. Exactamente. Entonces, no eran como personas que yo conociera, ni siquiera como del medio en el que yo me movía realmente. Entonces, sí, este, empezó a ayudarme en eso también. Al principio que yo no sabía absolutamente nada, pues era de, ¿quién me va a tomar la foto? Pues mi novio, ¿no? O sea, es típico el Instagram boyfriend. Instagram, sí, claro. Antes de que hubiera Instagram y todo, pero yo creo que sí fue como que cualquier cosa que yo necesitaba a alguien que estuviera ahí, o sea, para no sentirme como que sola, creo que también fue muy importante que él iba conmigo cuando podía. Y una parte también importante fue que como él es músico, tampoco tiene como un trabajo fijo, entonces a cualquier hora si yo necesitaba algo, él me podía como echar la mano en cosas que yo ni entendía. A lo mejor ninguno de los dos entendíamos, pero ya estando... Dos investigando, dos son mejor que uno. Exactamente. Entonces, yo creo que en esa parte fue muy importante. Y para mí, por ejemplo, yo nunca tuve como esa parejas en las que me dijeran, ay, yo siento que lo que haces no está bien o no te va a llevar a nada. Sin embargo, el que también mi pareja fuera una persona que como les platicaba, no quisiera hacerlo tradicional. En mi caso fue como determinante para decir, pues, yo también puedo. O sea, no necesito tener como esta vida ya planeada de profesionista, ¿no? De ingeniero industrial que tengo que entrar a la super empresa y como hacer lo que la gente espera de mí. Más bien... Al contrario, él como que te retaba a hacerlo. Exactamente. Como que con su ejemplo, yo sí fue algo que dije, pues, si alguien más puede, yo también. Entonces, como que nunca sentí esta presión de parte de él de dedicarme a hacer algo, digamos, en serio, ¿no? Entre comillas, sino que más bien al contrario, fue de que, pues, es que aquí estamos para hacer lo que nos guste realmente y yo lo hago y vivo con las consecuencias de ello, ¿no? O sea, como todo lo que ya hemos platicado en... Exacto. Consecuencias y beneficios de todo esto. Entonces, este, la verdad es que yo sí siento que más que él me ayude a hacer cosas específicas, fue más bien como este apoyo de haz lo que realmente te gusta. O sea, todos venimos a hacer lo que realmente nos gusta. Como que te inspiró también. Exactamente, sí. Como que fue más el apoyo de esa parte de decir, o sea, de como seguir su ejemplo de que, oye, pues, si no quieres hacer algo más tradicional, puedes hacerlo sin ningún problema. Ay, y bueno, también otra vez mencionar que siempre viene a las grabaciones. Sí, qué lindo. O sea, eso es un súper apoyo. Pero nunca he invitado a Agustín, así que no sé si vendría. No, pero él viene porque trabaja mucho en este estudio. Pero se chuta todos nuestros... Bueno, que también nos recomiendo este estudio. Bye de web. Exacto. Él nos ayudó. Es parte fundamental del podcast. Agustín, creo que el apoyo más grande que me da, es chistoso, es darme mi espacio. Porque yo soy una persona que le encanta decir la frase, dame chance, dame tiempo, necesito mi espacio para hacer mis cosas. Y creo que es algo que le ha costado trabajo adaptarse a eso, porque yo soy muy individual y ando muy autónoma por la vida. Yo puedo sola e independiente, así me crearon y yo las puedo todas, ¿no? Entonces creo que ese es el apoyo más grande que me ha dado de darme mi espacio, no solamente un espacio físico, sino un espacio como emocional para hacer lo mío a mi paso, ¿no? Y otra cosa es que tenemos esquemas muy parecidos de trabajo porque los dos somos autoempleados. Ninguno de los dos pertenece así como una empresa, está salariado, etcétera. Somos los dos como freelance en este caso. Muy enfocados a lo mismo, porque él es marquetero, yo hago marketing digital y blogging y todo esto. O sea, tenemos carreras afines y siempre su gran apoyo ha sido que es la persona con la que puedo como rebotar ideas o desahogarme también, ¿no? Que puede ser pesado, ¿no? Porque al final de cuentas no tienes colegas de trabajo con el cual hacer eso y termina siendo también tu pareja como este desahogo, ¿no? Pero sí, más que nada, Agustín, te quiero agradecer por todo el espacio que me da. Porque sé que es difícil y que sé que soy una persona que sabe cómo quiere hacer las cosas y las va a hacer y todo el mundo le estorba. De verdad que sí es un... A mí me están sudando las manos, porque de verdad, o sea, siento que sí es como un tema que... O sea, yo sé que siempre saco a Betology en mis historias y promuevo nuestro amor, pero ¿saben cómo? Que nos vayamos como a esta raíz del... De verdad, lo importante que es que tu pareja te apoye. O sea, creo que sí es increíble y que sí es algo que también sí tenemos que agradecer y como que también tenemos que mencionar y también tenemos que fomentar, ¿sabes? Porque sí es súper importante tener amigas, o sea, buenas amigas, tener una buena relación con nuestras familias, con nuestra comunidad, pero creo que es súper importante con nuestras parejas porque esa es como nuestra vida, con las personas que más convivimos, con los que más estamos. Y no me imagino estando con una persona que pensara que lo que hago es tonto, ¿no? Como dice el título del podcast, que imagínate que me sintiera juzgada así como de... Tu trabajo no vale, no lo tomo en serio, ¿sabes? Y siento que he recibido de Beto justamente lo opuesto, que es como... Claro que es en serio, porque a veces hasta nosotras mismas llegamos a contar algo, quizás como quitándole un poco de valor, ¿no? Como diciendo, bueno, mis problemas, ¿sabes? Como que no son tan interesantes o no es... O sea, mi problema laboral no es como quizás el tuyo y es como claro que sí, ¿sabes? Como si es algo que a ti te afecta, es igual de importante que el mío, porque al final de cuentas sí lo es y puede llegar a afectar como una relación. Yo también pues no tuve otro novio que no le gustara porque pues como tengo toda la vida siendo su novia, ¿verdad? Pues no me enfrenté a eso, pero la verdad es que no me imagino tener que estar expuesta como a ese tipo de relaciones. Y justo cuando yo empecé mi primer blog que fue de moda fue en el 2012. Yo acababa de cortar ese mismo año con un novio que tuve y todo el periodo hasta que me mudé a Ciudad de México en el 2015 no tuve novio realmente, porque en ese periodo inicial de mi profesión como blogger y todo este emprendimiento fue justo en esta época en la que no se me tomaba en serio, entonces no encontraba con quién hacer click, ¿no? Logré hacerlo con este chavo que te digo que nos lo encontramos, pero un tema de que creo que ya sabía él quién era yo desde mucho antes, entonces esta parte del blog no la juzgaba tanto, pero creo que esa fue la razón principal por la que no tuve novio en ese periodo de dos años y pico, ¿no? Sí, como también mencionar que no tenemos por qué tomar decisiones. Siento como que ha de estar muy chafa también ponerte en la situación de que te dijeran o tu carrera o yo, ¿sabes? Como que siento que... Sí, qué bueno que no. Sí, creo que no, pero sí creo que puede llegar a haber casos. O sea, sí creo que alguien te puede decir como, no me gusta lo que te dedicas. O sea, como, déjalo. Y siento que sí puedes encontrar a esa persona que te comprenda, que te entienda y que le guste lo que haces, ¿sabes? Porque más allá que a lo que tú te dedicas, creo que va más por el, les gusta vernos felices, realizadas, haciendo lo que amamos, igual que nosotros lo vemos en ellos. También siento que es como súper recíproco, ¿no? Y como que al final de cuentas nosotros nos estamos expresando también de nuestras parejas, diciendo, o sea, admiramos que se dedican al final de cuentas a hacer lo que quieren y nos inspiran justamente por lo mismo. Porque al final de cuentas sí son trabajos en equipo. Sí, siento que es muy importante también que tú misma te tomes muy en serio, ¿no? Que lo que estás haciendo tú misma creas que vale la pena. Porque también si alguien que llega y va a cambiar tu opinión sobre lo que haces para vivir, o sea, también eso quiere decir que no estás totalmente segura de que te encanta y que cualquier persona puede cambiar tu opinión. Aunque yo sí siento que parte del éxito es tener como a estas parejas que nos apoyan y que hagamos lo que hagamos, sienten que vale muchísimo la pena y que podemos aportar algo padre a sus vidas, ¿no? O sea, como crear una vida en conjunto creo que está padre. Y sí siento que el apoyo de una pareja es como fundamental para nosotras sentirnos como a gusto y como dices, o sea, a mí me gusta que me den mucho mi espacio. Yo creo que cada uno de nuestras parejas sabe cuáles son nuestros puntos fuertes y como que los alientan. Y en mi caso particular quisiera decir que creo que sin admiración mutua mi relación no funcionaría. Porque creo que lo conocí, me cayó bien, lo admiré y después me enamoré. O sea, totalmente. Y siento que hoy día, después de muchos años, sigo admirándolo y sigo admirando los proyectos que hace, cómo se relaciona con su familia, cómo ha cambiado, ha evolucionado nuestra relación desde que éramos, salíamos y nos hicimos novios y empecé a conocer a su familia, nos fuimos a vivir juntos y ahora la familia crece, no porque yo estoy embarazada, sino porque tenemos sobrinos nuevos. Tenemos sobrinos nuevos. Felicidades. Y me ha tocado verlo en otros roles a él y lo sigo admirando, ¿no? Que creo que qué miedo el día que no admires a tu pareja, ¿no? Y como que sigues descubriendo cosas de él, porque lo estás viendo ahora en otras facetas. En otra etapa, sí. Y esa etapa de tío es muy linda. Les digo que esto es la cursilería andando, perdónenos, pero... Ay, sí, no es febrero. Y bueno, pues hemos llegado al final de este amoroso episodio. ¿Le ven cómo hasta cambio mi voz? De rama, miel. Ahora los vamos a invitar a ellos para ver si... ¿Qué es lo que está en su opinión real? ¿Verdad? Estaría súper bueno. Hay que hacer un programa imitándolos y a ver si coinciden con nuestras respuestas. ¿Así de qué? Así de la verdad no me gusta. Pero lo tolero. Agustín se va a quejar de las veces en que le pido una foto y no me gustó ninguna de las tres que tomo. Ah, sí. O sea que las tres tenemos Instagram boyfriends, así de que me tomas una foto aquí, me tomas una foto acá. Si ha lucido mucho, gusten con algunas fotos, pero pues no es fotógrafo, la neta, y también lo hace porque me ama. No hay que abusar, no hay que abusar. Sí, sí, sí. Sí, pero pues bueno. Muchísimas gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, arroba beautygalspodcast. Y esperamos les haya gustado muchísimo este episodio. Y no se olviden que si nos están escuchando, pues tomen un screenshot, mándenos stories, tagguenos, los queremos ver por allá. Y queremos seguir chismeando con ustedes, así que no se olviden de mandarnos las ideas que tengan para próximos programas. Incluyendo si quieren que Luis, Beto y Agustín vengan a este podcast y nos reemplacen. Sí, que vengan, que vengan. Un día de chicos. Nos vemos. Besitos. Chau. Chau. Chau.